Antes de empezar, queremos recordaros que tenemos canal secundario que se llama Eneas y Ferapa y que Eneas también tiene su propio canal que se llama Eneas Blair y que además podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en el mío que es CarmenFerapa y en el de él que es Eneas Blair. ¡Nos vemos por allí! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Soy CarmenFerapa con Eneas Blair y hoy traemos otros vídeos de reacciones. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a reaccionar a Baja California en la mira de Rusia. No sabemos por qué, o sea, iba a decir, a lo mejor es porque quiere que le den parte de California a México, como tiene relaciones con México, no sé. O es una zona en la que los rusos se hospedan cuando van a Blanca y Colonia Rusa. Es que claro, no sé, está en el punto de mira pero no sé a qué. Desde qué perspectiva, ¿sabes? No sé si a bueno o a malo porque... No, en plan de aquí tenemos un refugio o de esto para mí. No lo sé, claro. A ver, hay que pensar que México y Rusia tienen buenas relaciones. Quiero pensar que es por algo bueno, ¿no? O sea, no tendría sentido que teniendo buenas relaciones fuese por algo malo. Vamos a adivinar si es por el lado bueno o por el lado malo. Por cierto, daros muchísimas, muchísimas las gracias a todos los que estés viniendo y a todos los que nos ponen recomendaciones en los comentarios, muchas gracias. Si tienes algo que recomendarnos, un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea, ponlo en los comentarios porque estamos los dos siempre leyendo y contestando. Y si esta es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que le dejes al botón de suscribir porque subimos vídeos... ¡Todos días! Vale, pues vamos a ver, Baja California en la mira de Rusia, por esta razón. Vamos a ver si es buena, mala o no se sabe. Baja California es un estado perteneciente a México que ha sobresalido por su gran riqueza natural, atrayendo anualmente a millones de turistas internacionales. Hoy se encuentra en la mira de Rusia. Soy Alejandro Cepol para Capital Global y te invito a quedarte en el vídeo y analicemos juntos por qué este estado mexicano hoy está en el centro del debate. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Sin más, comencemos. Derivado de la actual situación que vive Ucrania y Rusia, millones de personas se han cuestionado su seguridad dentro de estos países que ante el conflicto genera incertidumbre y sanciones internacionales. Es que el mundo ahora mismo está dividido, ¿eh? Sí, sí, claro. O sea, el mundo ahora mismo en este momento está dividido por eso. O sea, es increíble. Y claro, encima es una situación en la que nosotros no hemos vivido nunca. Claro. Yo personalmente, me imagino que tú igual, cuando estudiábamos esto en Historia, en el Instituto, yo nunca jamás me planteé el que iba a vivir esto. Sí, yo tampoco. Si no me planteé, ah, claro, es que por un lado estaba tal, y por otro lado, ah, y en este lado estaban tal, tal, tal y tal. Pero claro, ahora estamos viviendo y en plan, espérate. Es como, eh, que esto es real, o que ocurre realmente. Sí. La verdad es que un poco, estamos viviendo unos años un poco locos. Sí. Y tocaba una guerra ya, en plan, era como, eh. Pero bueno, la verdad es que está el mundo un poco extraño. Vamos a ver. El mundo un poco extraño, principalmente a Rusia, por parte de los Estados Unidos y de países europeos. Sin embargo, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desestimó las medidas mundiales y afirmó que nuestro país no estaría cerrado, ni para rusos, ni para ucranianos. Cabe mencionar que México ha tenido una relación muy fraterna con Rusia desde el año 1890, cuando se intercambiaron de forma oficial los primeros embajadores entre ambas naciones. Estos países forman parte del Foro de la Cooperación Económica hacia Pacífico, el Grupo de los 20 y las Naciones Unidas. México, por su parte, fue el primer país del hemisferio occidental en reconocerle como un país soberano. Y cabe mencionar que durante la Revolución Rusa, México fue uno de los únicos países en enviar ayuda humanitaria tras la hambruna que azotaba a este país durante el siglo pasado. Estas acciones, y entre otras que no he podido mencionar, por temas de el tiempo, se han traducido en relaciones sanas como las que actualmente gozan ambos países, tales como acuerdos científicos, militares, deportivos y de índole económico. En 2018, el comercio entre México y Rusia ascendió a los 2,3 mil millones de dólares. Y en los últimos años ha ido en aumento a tal grado de convertirnos en el segundo socio comercial de este país, solo detrás de Brasil. En otros temas, como el turismo, México es el país más visitado por rusos en América Latina, con cerca de 52 mil arribos de turistas en el año 2019, según fuentes de la Organización Mundial del Turismo. Por ello, y más razones, ante el actual conflicto, México ha mantenido una postura cercana y de amistad con Rusia, imponiéndose ante los Estados Unidos de América como un país soberano, pacífico y no intervencionista en los conflictos actuales. La posición de México ha sido rechazar el uso de la fuerza y descartó por el momento que se vea trastaviada la relación mexicana con el Kremlin. México mantiene su diálogo con Rusia, esta posición de México ha hecho que miles de rusos volten a ver a las tierras mexicanas como un lugar de refugio y de inversión, como lo es en el caso de la península de Baja California. A 10.741 kilómetros de distancia, los empresarios rusos tienen en los cabos un lugar donde pueden continuar con sus actividades económicas y sociales. En esta zona son bienvenidos, a pesar de que en diversas partes del mundo pesan sobre ellos diversos tipos de restricciones. Sanciones económicas que se han implementado contra Rusia. Los millonarios rusos eligen los cabos para refugiarse de la guerra. Los cabos, un lugar donde pueden continuar con sus actividades económicas y sociales y pues está habiendo beneficiado económicamente este sector por el derroche, por el derroche de las personas que pueden hacerlo. Cabe mencionar que en días pasados el gobierno municipal recibió decenas de solicitudes para comprar viviendas tanto de rusos como de ucranianos y tiendas como Salvatore Ferragamo, Hugo Boss, Carolina Herrera, Rolex y Chanel ya se están alistando para vender más para la llegada de estos empresarios. En entrevista con Milenio, la directora de turismo de Los Cabos, Donna Jeffries afirmó que tenemos datos de que estamos recibiendo personas con nacionalidad rusa que están buscando un lugar donde vivir aquí, también ucranianos, y aquí son bienvenidos todos, afirmó la directora de turismo de Los Cabos San Lucas. Este gran flujo de migrantes rusos, sobre todo, y que cabe destacar en su mayoría son millonarios, dejará una gran derrama económica en Los Cabos, además de que son una fuente del sector económico muy importante del estado de Baja California Sur, además de que se podría aprovechar para que aumente la inversión privada por parte de este selecto grupo de rusos que han encontrado aquí en Los Cabos un refugio para continuar con sus actividades económicas ante la situación que se vive actualmente, aprovechando así la actual política del gobierno mexicano de brindarles hospitalidad y asilo no solo a los rusos, sino también a los ucranianos. Aunque Estados Unidos se ha mostrado indiferente con el gobierno de México por su decisión diplomática, tomada que va en contra de los intereses del país norteamericano, pero a favor del pueblo mexicano, haciendo valer su soberanía a nivel mundial, así como su liderazgo en la región latinoamericana, tanto que ya será el país con más refugiados rusos en lo que va de los meses. Otro ejemplo de la hospitalidad es que en Tijuana, una ciudad perteneciente al estado de Baja California Norte, que ha brindado atención y refugio a miles de migrantes rusos y ucranianos, que se les está negando la entrada a los Estados Unidos, por ser considerados una amenaza a su seguridad nacional. Los hijos de 13 y 3 años salieron de Tagan Rock a Ámsterdam. Aterrizaron en Ciudad de México en diciembre y luego volaron a Tijuana. Desde allí trataron cinco veces de entrar a Estados Unidos en coche, pero no lo lograron. Vadim es uno de los 9.000 rusos detectados por la patrulla fronteriza estadounidense al intentar cruzar a su territorio desde México el año pasado. Hoy México, muy en especial, las bajas se están convirtiendo en la salvación de miles de personas rusas y ucranianas que ante los conflictos encuentran ahí un refugio, paz y tranquilidad. Para mí, tu opinión es muy importante, así que déjame saber qué piensas de esta noticia para México. ¿Crees que el arribo de miles de empresarios multimillonarios rusos y ucranianos beneficia a la economía de la región de la península de Baja California? Estaré leyendo sus comentarios. No siendo más, te invito a seguirme en mis redes sociales para más contenido exclusivo. Te dejo el link en la descripción del video. Si te ha gustado este video, regálame un pulgar arriba, compártelo con tus familiares y amigos. De esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido. Sin más, Dios bendiga México. A ver, es que tiene sentido que los rusos vayan a México a refugiarse. Claro, sí, sí. Y no se puede echar en cara a nadie que si vives en una mala situación de tu país quieras irte a otro sitio para vivir en paz. Claro, que habrá gente que no esté a favor de la guerra y esté en Rusia y se quiera ir porque no quiera saber nada. Entonces, y es normal que si tú sabes que tu país tiene una buena relación con otro país escojas ese sitio para irte allí a refugiarte. Hombre, sabes que teniendo una buena relación con tu país no vas a tener problemas de acogida, ¿sabes? Y si encima ese país ha dicho que esas personas son bienvenidas y que pueden seguir con su actividad económica y pueden mantener sus empresas o lo que hagan, normal. Es que no... Exactamente. Lo raro sería no hacerlo. Es que yo sería el primero en cogerme un avión e irme. Exactamente. Y también hay que pensar que a México que se vaya esa gente tan adinerada le va a venir muy bien porque van a dejar ahí un flujo de dinero importante. Claro. Y eso le va a venir muy bien a la economía de México. También hay que pensar en esas cosas. También hay que ser egoístas y pensar, oye, esta gente tiene una solvención económica y si antes en Carolina Evera vendíamos 5 prendas lía y ahora vamos a pasar a 30, pues, oye, va a venir bien porque va a dar trabajo. Exactamente. Y, hombre, muy bien por México que acepte tanto a gente de Rusia como a gente de Ucrania porque, queramos o no, en los dos sitios hay gente que lo está pasando mal, hay gente que quiere huir, hay que pensar que en Ucrania que es lo que se está llevando la peor parte porque al fin y al cabo es lo que está siendo atacado. Esta gente queriendo huir, queriendo salvar su vida y, ojoder, acoger a esas personas y hasta que la situación mejore, de verdad que es imprescindible. Entonces, si México, aun teniendo buena relación con Rusia, es tan bueno de también aceptar a la gente de Ucrania... Sobre todo eso, es decir, oye, que el pueblo al fin y al cabo ni pincha ni corta. Exactamente, que al fin y al cabo ellos pues lo único que quieren es sobrevivir. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a Baja California en el punto de mira de Rusia. Esta es la razón. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. Bye.